Bueno Seba, nueva experiencia acá en Montoro, contanos sensaciones de esta vuelta. No, es lindo volver, es como lo digo siempre, es el club que me dio todo y contento, contento de este nuevo desafío que va a ser un año duro, pero bueno, dispuesto a dejar todo para que nos vaya bien. Con tu llegada también se dieron las de otros jugadores, contanos cómo se va armando este plantel, todavía falta bastante para que se empiece a vivir todo lo que va a ser el año, pero qué sensaciones hay de cara a lo que puede ser este año. Lo bueno es que vinieron varios jugadores y buenos jugadores, y hay un buen grupo que fue el que hizo una gran campaña el año pasado, que la mayoría de los chicos, por lo que tengo entendido, se queda, y va a ser un lindo año, la verdad un lindo desafío. Contanos, vos tenés experiencia en la liga, llegaron varios jugadores, como decías, también se queda bastante parte del plantel que ya estaba. ¿Cómo se hace para incorporar eso y de a poco también ir formando un buen equipo para llevar arriba a Montoro, que seguramente es lo que van a hacer en un campeonato en el que también deben sumar mucho? Sí, lo bueno de esto es que el grupo que está, por lo que conozco a varios integrantes del plantel, son buenos chicos, muy buenas personas, y que los que llegamos, que uno es de acá, más los que vienen de afuera, también se van a acoplar, creo yo, a lo que es armar un buen grupo para que se cambien las cosas.